¿Estás cansado de consumir dietas deficientes de nutrientes que afectan tu salud y que no te ayudan a lograr tu objetivo de mantener, bajar o subir de peso? Con el Masterclass Nutrición y Vida Sana diseña tu dieta saludable. Conseguirás diseñar tu propia dieta saludable según tu estilo de vida, composición corporal y mantener todos los componentes nutricionales para que no dañen tu salud, logrando así obtener el objetivo que tanto deseas. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.